Bueno gente bienvenido a mi canal después de tanto tiempo hace como un mes que subimos el último vídeo hoy salimos con el día más frío del menos cierto amigo estoy acá con mi compañero de pesca hoy fue la primera heladita así que bueno vamos a meter una pesca en un arroyo tranquilón a ver qué sale a ver qué le mostramos estaba mirando si había lugar ahí sí sí bueno nada gente antes que antes que nada como este vídeo recién empieza los invito a sumarse al canal el botoncito rojo ahí abajo que dice suscribirse bueno una vez listo hicieron eso estamos vamos seguimos con el vídeo vamos a ver qué tal la pesca es tempranito más o menos tempranito se durmió se durmió el gallo se congeló el gallo hoy y bueno nada vamos a pescar es una batería nueva pila y si tiene la partita del truco en el carril ahí por favor se pega el truco no todo el truco no no tenemos el fort si nada más no fue ese de fort no pero ahorita es que ya sabía no 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 Llegaron la hora de los mates, esta pobre la pesca, anoche hizo un grado o menos, no se, ¿Cuánto fue? Cero daban para anoche, no? Así que había una helada bárbara, el agua esta bastante fresca, y bueno, nos vamos a tomar unos mates, lo que no pueden faltar, a ver, a ver, sin quemarnos, sin quemarnos, ay la re puta, nada más que dije sin quemarnos, me quemé todos los pelitos, Bueno gente, cambiamos de lugar, porque no pasaba nada por allá, nos venimos acá abajo del puente, hay toda arenita, bien playo, así que, vamos a probar suerte, hasta ahora no tuvimos ni un pique, ni nada, son las 11, 11 y media del mediodía ya, casi mediodía, y bueno nada, espero que estén disfrutando el video, ¿Cierto Kumpa? Esta concentrado, ya tenemos el matecito, y bueno, a pescar. Mamón. asi Conc Fernando, Ay lo tenés. Viste eso como es, depende del día... No, peor, la bombilla. Cambiamos de lugarcito, porque está complicado el pique, ¿no es cierto? Encima, ¿qué pasó con la carnada? Se tapó. No se consigue carnada con todo esto de la cuarentena. Vamos a hacer unos tiros en este lugar. Se ve todo el toscal, está bajando el arroyo, está ideal para el señuelo. No ayuda mucho la temperatura, pero no hay que perder la fe. No hay que perderla en este lugar. ¿Qué pasó amigos? Primera del día Está linda Ataru Mirá Están lentas, viste que ni peleas Están cagadas de frío Ah, está linda Sí, linda Mirá Vení, vení, vení acá A la boca se le tiró ¿Viste? La primera El primero del día Qué lindo bichito amigo Bueno ahora tiene un poquito de barro Estuvo sano Pero mirá Hermoso ¿Vas qué opinás? Estuvo linda Hermoso Lo que sí está congelado Parece que tengo un cubito de hielo Bueno Acá Tomamos el descansito Otra vez vamos a tomar unos mateicos El compañero por ahí Acá tenemos todas las cosas Estamos haciendo una Una picacina El día hermoso ¿No es cierto amigo? Sí Y bueno, qué podemos pedir Después de todos estos días de Cuarentena Y encierro Estamos disfrutando Estamos disfrutando a fútbol Aunque Poca pesca Pero bueno Hay que disfrutar Hay que disfrutar igual Otra captura más Vamos de nuevo Mirá, yo no sé si no es la misma Jajaja Salió En el mismo lugar y todo Mirá que lindo No, es diferente Ajá, es un poquito más Más pica Mirá que lindo La superficie La pieza por ahí atrás La pieza por ahí atrás Ahí la pasa con la etiquete Mirá Está enganchado el bordecito Con un popercito casero Mirá Espectacular Mirá los colores Esto es Una belleza Para hacer algo muy rápido Y lo puse allá Le editamos Ahí estamos Fuera Mirá Qué belleza Espectacular Qué belleza Qué lujo Qué lujo Qué lujo Gracias, gracias Compañero Qué lujo Bueno, amigo Bueno, Primer captura de acá del compañero Practicando con la caña mosca ¿Qué está? Qué se siente? Está aquí Mira Buena, chango Estoy agitado porque estaba por allá arriba Me miré al trote Que buena, papá trae que te alcanzo la pinza si me hace clavos van para quedar que se siente? como una cola si, esta comida primer, que se siente amigo? espectacular yo estoy super contento eh dame choque los 5 y bueno amigos acá estamos acá lo tengo de compañero metapractical con la caña de mosca ya tuvo su primer debut y hace una hora? 2 horas ya tuvo su primera captura bueno que se yo, hoy no fue un día que es tan de pesca, hasta ahora y no creo que mejore mucho jaja, ya queda poca luz, pero bueno espero que estén disfrutando de estas imágenes de este lugar hermoso, de esta tranquilidad y bueno, mas que nada disfrutar acá con amigos, en estos lugares y despejar la mente cujo di Una 25 de 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 tu de tu tu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo, boludo! ¿Yo no te dije que estaban? ¿Vos me dijiste que estaban? ¡Qué lindo, boludo! ¡Una bonita! ¡Ey! ¿Cómo la tomó? ¡Mirá! ¡Qué lujo! ¡Mirá, mirá! ¡Ven! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Ey! ¡Ven y ven! ¡Qué lindo, boludo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡La monita! ¡Mirá cómo se prendió! ¡Chanta! ¡Ahí! ¡Apenita! ¡Ey! ¡Pero qué lindo! ¡Cómo tomó! ¡Cómo tomó la... Espera... ¿Esta? ¿Esto gracias a vos? Porque hace como una hora quedé tirando ahí... ¡Vámosla! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Mirá! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno gente, hasta acá con el video de hoy Espero que hayan disfrutado De este video Esta nueva aventura De paisaje, pesca Y un poco de todo Como les dije hoy al principio Si les gustó el video no... Suscribanse al canal Así me dan una mano Y bueno, nada Hasta la próxima aventura ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No! ¡Está bien conocido! ¡Vamos a grabar a grabar aquí! ¡Vamos a grabar a grabar! ¡No, no! ¡Vamos a grabar! ¡Esto, es lo que sonor que lluvimos! I will wait for you